Y bueno, y tras el anuncio de la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para los viajes no esenciales el próximo 8 de noviembre, los ciudadanos tijuanenses hacen largas filas en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar para obtener el certificado de vacunación anti-COVID. Uno de los requisitos para poder ingresar a la Unión Americana es este certificado y en Tijuana se han instalado 40 módulos para realizar este trámite. Como todos para poder cruzar obviamente, todos queremos salir, yo creo que todos queremos ir a Disney, ir a pasear, o sea, creo que se vienen fiestas decembrinas, entonces uno quiere hacer compras, y sin ese QR, bueno, yo no sé si uno pueda tener problemas, realmente me dijeron que a lo mejor podía cruzar con esto, pero no me quiero olvidar. El principal motivo es el tema de la reapertura de la frontera el próximo 8 de noviembre, porque nosotros les estamos ayudando con ese trámite, la semana pasada llegaron alrededor de 10, 20 personas, 30 a lo mucho, pero a partir del anuncio al día siguiente llegaron 500 personas y al día siguiente llegaron mil personas. Yo también quiero ir a Disney, yo quiero ir a Disney, pero ahora sí que luego veo la cuenta de banco. No es un tema de vacunación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización ilegal del producto Actemra, el cual es un fármaco antiinflamatorio para tratar la artritis reumatoide que se ha utilizado en casos graves de COVID. Por lo anterior, la COFEPRIS recomendó suspender su uso y contactar a un profesional de la salud, así como denunciar el lugar donde se vende el producto. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dio positivo a COVID-19 previo a un viaje a Colombia que planeaba realizar junto al secretario de Estado Anthony Uenken. El funcionario está completamente vacunado contra la enfermedad. Recordemos que hace unos días Mayorkas viajó a México para reunirse con el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en una cumbre de seguridad.